Hola gente, bienvenidos a No Sabamos Nada de Donde tenemos el conocimiento próximo de muchas cosas. Yo soy Álvaro y les doy la bienvenida a hacer reacciones slash review del primer trailer oficial de Ant-Man as the Wasp, la segunda película después de Ant-Man protagonizada por Paul Roth, Evangeline Lilly y Michael Douglas dirigida por Peyton Reed que vuelve a dirigir esta segunda parte, entonces si ven que como que las gráficas están totalmente extrañas es porque no estoy en mi casa, estoy en un viaje de trabajo, este trailer salió de la nada para mí y entonces estoy aprovechando como un momento entre reunión y reunión para grabar esto de manera muy, muy, muy rápida. Entonces vamos a ver este trailer, vamos a ver qué nos muestra y cómo se ubica dentro de la temporalidad de la línea de tiempo de las películas de Marvel porque eso específicamente me tiene como bastante inquieto, teniendo en cuenta que digamos que, bueno, aparte de Guardianes de la Galaxia 2 y Capitán América, el primer Vengador, todas las películas de Marvel tienen como una linealidad que uno puede rastrear en donde, sí, más o menos uno puede saber cuál película está antes de cuál otra y todas estas cosas, siempre teniendo como punto de base los Avengers como tal, digamos la primera Iron Man y Iron Man como en su línea de tiempo, pero esta no se sabe exactamente por qué esta sale después de Avengers Infinity War, pero no sé, o sea, es que sin saber qué va a pasar en Avengers Infinity War es muy complicado cómo definir cuál es la temporalidad que van a seguir las películas después de esto, lo que son Ant-Man and the Wasp, lo que es Capitán Marvel, bueno, como todas estas cosas no sabemos exactamente cómo se van a ver ubicadas, aunque ya sabemos que Capitán Marvel va a ser gran parte si no es que toda la película va a tener lugar en los noventas, entonces va a ser también como una especie de Capitán América primera Avenger y yo creería que es bastante lógico teniendo en cuenta que es probable que el Capitán América ya no continúe, sea por la razón que sea, sea porque Chris Evans ya no vuelva a actuar o sea porque muera él como personaje en Infinity War o lo que sea, tenemos que tener un nuevo Capitán América y pues no sé, me parece que Capitán Marvel puede ser ese papel, cumplir ese papel del Capitán América en ciertos sentidos y por eso también vamos a ver como estos paralelos pero volvamos a Ant-Man and the Wasp, veamos este trailer, veamos qué nos presenta y veamos a Mian-Man, me gustó muchísimo, de verdad, fue una película que me gustó bastante, más allá de toda esta controversia que hubo con con Edgar Wright y bueno, como todas estas cosas, a mí Ant-Man me gustó muchísimo y quiero ver cómo va a avanzar esto porque los personajes de verdad me gustaron bastante, entonces comencemos de verdad, me gustaron más yo apenas tengo una pregunta cuando Capitán necesitaron si hubiera preguntarás, ¿asUsted hubiera venir? le diría de nosotros, nunca sabíamos pero si hubiera hubiera, nunca se biggest te hubiera I do some dumb things And the people I love the most They pay the price Thanks to you we had to run We're still running Let's go Maybe you just need someone watching your back Like a partner Hold on You gave her wings and blasters So I think you didn't have that tech available for me No, I did Bien, genial Genial, me gusta mucho Hay muchas cosas en este trailer Digamos que habrá que verlo con más detenimiento Pero hay cosas supremamente interesantes Digamos que a mí los personajes me gustaron muchísimo Lo que era el personaje de Paul Roth Me gustó bastante Evangeline Lilly A mí me encanta Evangeline Lilly Me pareció que el papel que le dieron a ella De Hope Van Dyke es genial Y me parece increíble Y lo que más me parece genial de esto Es que va a ser Ant-Man Ant de Wasp No es, o sea, Wasp no es un personaje secundario No es un personaje que esté detrás de las líneas No va a ser simplemente el sidekick No va a ser las secuas Sino que Wasp es un personaje principal Ya no es solamente Ant-Man Y ella como ahí de lado Sino que es Ant-Man Ant de Wasp Están en igualdad de condiciones Están totalmente iguales Que es lo que mucha gente está como supremamente Bueno, estuvieron muy emocionados Con La Mujer Maravilla Por ser la primera película De una super heroína como tal Y tenemos que en Marvel La primera película de una super heroína Va a ser Capitana Marvel Y también se ha revelado Que bueno, desde hace mucho Tienen planes para de pronto Hacer una película de Black Widow Pero como que ahorita Ya están un poco más serios Con hacer una película de Black Widow En donde ya sea central A pesar de que ya ha sido un personaje Bastante importante Que ha ido a lo largo de diferentes personajes Como que te harás pasado Diferentes películas Pero en medio de todo Sigue siendo un personaje Bastante secundario Pero realmente Más emocionado Que por Capitana Marvel Realmente yo estoy Es por ella Por Wasp Por La Vispa Porque de verdad Aquí miren el título Ant-Man and The Wasp Ant-Man y Wasp Están a la misma altura Están iguales Están en la misma categoría No es Ant-Man and The Wasp No Están igual O sea Wasp Y además Es que de verdad El personaje de Benjamin Lilly Me encantó lo que vemos aquí El humor va a ser genial Sí Cuando lo estaba viendo Vi que había como un carro engallado Y dije No me sorprendería Que sea Luis El que esté El que esté en ese carro Que es el personaje de Se me olvidó el nombre de él Pero sí Efectivamente Creo que Bueno No sé si Vuelvo a encontrar esta toma Pero sí Miren Ahí está Ahí está la toma Donde vemos Que me responden a mí La pregunta Y efectivamente Este es el carro de él Porque mirenlo Allá atrás Debió haber acabado de salir Pero sí O sea es como que El carro va exacto Con ese personaje Porque ese personaje También fue absolutamente Genial de la película Y vemos muchas cosas Aquí es un tráiler Muy interesante Porque no nos cuenta Nada sobre el villano Y digamos que Esa es una cosa Que también Yo quiero ver Cómo manejan exactamente El villano Claro que vemos Ciertas cosas por acá Vemos a este personaje Que tiene Bueno mírenlos aquí Como Navegando con unos tardigrados ¿No? O sea Con seres microscópicos Pero lo Lo Vemos por aquí Más adelante Si es que lo encuentro Porque no estoy En mi computador Entonces Cada vez que uno Cambia de computador Es complicado Navegar ciertas cosas Pero sí Vemos ahí Este personaje Que tiene como Unas miras por acá Y digamos que Esa es una cosa Que no me ha gustado mucho De las películas De Marvel En general Y es que siempre Parece que O sea Los villanos iniciales Los primeros villanos De cada superhéroe Siempre siguen El mismo El mismo patrón Y es que son El mismo superhéroe Pero malo Entonces teníamos En Iron Man Iron Man Y a O a Dayestem Que hizo una Cosa de Iron Man Mala Teníamos En Bueno teníamos Ahorita En Black Panther También tenemos A Bueno A la Pantera Adorada A este personaje Que ya nos lo mostraron Desde el trailer Entonces como Black Panther Y un Black Panther Malo Iron Man Y un Iron Man Malo Bueno Doctor Strange Más o menos Pero tenemos Ahí a Baron Mordo Pero pues también Tenemos a Dormammu Que es el grande De todos Pero es un mago Y es otro mago El mismo mago Pero malo Y aquí Y en la primera También era Ant-Man Y teníamos A Yellow Jacket No sé exactamente Cómo van a cambiar El concepto Aquí Esto 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 me encanta Me encanta Repito El papel Que le están dando Porque Digamos que Desde la primera Película Se notaba Que ya podía Tener un papel Mucho más importante De lo que le dieron A pesar de que Tuvo un papel Bien importante Pero sabemos Que Hope Está mucho Mejor calificada Que 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 el mismo Scott O sea Que el mismo Sí Que el mismo Ant-Man Para este tipo De cosas Y miren Cómo la vemos O sea Las escenas De acción Se ven geniales Se nota Mucho más chévere Que la primera En muchas cosas Como que La escala De las cosas Y Ni siquiera Ahí estaba Ahí estaba Ni siquiera Hemos visto A A Michelle Pfeiffer Y Y me encanta Esta manera En la que están La que muestran Cómo van a utilizar De nuevo Esta tecnología Y cómo la van a usar Más Entonces Ahora Hank Pym Tiene este Este edificio gigante Que lo vuelve Una maleta Y ellos Van en una persecución Y se convierten En un carro chiquito Para luego Está increíble De verdad Está muy 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 chévere Este trailer Y creo que Ahorita viene Si no estoy mal Ahorita viene Un juego de fútbol Supremamente importante De fútbol americano Muy importante Y probablemente Veremos otro Otro trailer Importante de Marvel Otro trailer Importante de Disney Probablemente El primer trailer De Han Solo Lo veremos ahí Pero digamos que Este trailer Sale días antes De eso Lo cual quiere decir Que Marvel O Disney En general Se está guardando Algo muy Muy grande Porque creo que es El Super Bowl Pues es que yo no estoy Muy enterado De las cosas De deportes Pero puede ser El Super Bowl Entonces no sé Y hablando ya Un poco más De lo que yo decía Al comienzo De la línea De tiempo No se sabe exactamente Cómo se va a manejar Porque aquí No nos muestra Nada que indique Que esto es antes Bueno Sabemos que es después De Civil War Sabemos que es después De que El Capitán América Los libera Porque al comienzo Del trailer Él está preguntando A Hope Que si ella hubiera ido Con él A ayudar al Capitán América Y ella le hubiera dicho No se sabe Lo que sé Es que si hubiera ido A usted No lo habrían atrapado Lo cual es una respuesta Absolutamente genial Pero entonces Esto va después De Infinity War Y esto que nos da Nos muestra Sobre la condición De las cosas Que van a quedar Después de Infinity War Porque Puede que pase en medio Pero uno creería Que después O sea Después de lo que hemos visto En los trailers De Infinity War Uno creería Que la situación En la Tierra No está tan calmada Como se ve aquí En cierta manera Entonces No sé Es intermedia Es después Ya lo veremos Igual Infinity War Sale antes Infinity War Ya estamos a unos meses O sea Viene Black Panther Después Infinity War Y después Va a ser un gran año Para Marvel O al menos eso espero De hecho Ya tengo mis boletas Para Black Panther La voy a ver El 15 de febrero Entonces Si Si Este trailer Tenía que revisarlo Este trailer Tenía que verlo Por el momento No tengo nada más que decir Por favor Denle like a este video Compártanlo con sus amigos Y contactos A los que creen Que les puede interesar Suscríbanse al canal Si ya están suscritos Denle click a la campanita Que ven al lado Al botón de suscripción Para recibir notificaciones Cada vez que esté subiendo Videos nuevos Haciendo directos sorpresa Directos programados En general Todo lo que sucede Aquí en YouTube Cuando no sabemos nada Dejen sus comentarios Que les pareció este trailer Donde cree que encaja En la línea temporal Todo lo que sucede Por favor Déjenlo abajo Y Nos vemos en la próxima oportunidad Yo soy Álvaro Y esto fue La reacción Y review Del trailer De Iron Man De Iron Man De Ant-Man And The Wasp Hasta luego